No, bueno, parece algo natural y algo normal. Al final Leo tiene 32 años y no creo que esté pensando que se va a retirar mañana, sino que es algo que no es que tenga en la cabeza, pero que está ahí. Cuando un jugador pasa de los 30 siempre ve el final más cerca que cuando empiezas en tu carrera. Pero vamos, yo creo que se le da demasiadas vueltas a eso, yo creo que más de lo que él mismo ha querido transmitir. Yo creo que hay que verlo de una manera natural, normal que le ocurra a todo el mundo. Pues bueno, que cuando va pasando los años 30, 31, 32, siempre piensa que va a llegar un momento en que tenga que dejar el fútbol, pero no significa que vaya a ser ahora ni dentro de tres días. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.